Son las 10 de la mañana Sobre mi piel Tengo miedo de encontrarla Siento ganas de abrazarla Contarle por qué Pero una voz que la ama Su nombre y mi apellido Me enfrenta con mi mujer Ella me mira a los ojos Diciendo que aquel enojo Ya no existe entre los dos Porque el amor es más fuerte Pero estamos frente a frente De un señor llamado juez Que ignora lo que sentimos Porque un día decidimos La separación Pero ese fue un mal momento Tiro en los sentimientos Que casi mata a los dos ¿Cómo puede, señor juez? Usted que ha estudiado tanto No reconocer el llanto De dos que se quieren tanto Ante Dios y frente a usted ¿Cómo puede, señor juez? Solamente en un segundo Cambiarle al amor el rumbo Y acabar con nuestro mundo Con su firma en un papel Ella me mira a los ojos Diciendo que aquel enojo Ya no existe entre los dos Porque el amor es más fuerte Porque el amor es más fuerte Pero estamos frente a frente De un señor llamado juez Que ignora lo que sentimos Porque un día decidimos Pedir la separación Pero ese fue un mal momento Tiro en los sentimientos Que casi mata a los dos ¿Cómo puede, señor juez? Usted que ha estudiado tanto No reconocer el llanto Que se quieren tanto Ante Dios y frente a usted ¿Cómo puede, señor juez? ¿Cómo puede, señor juez? Solamente en un segundo Cambiarle al rumbo Llegar con nuestro mundo Con su firma en un papel ¿Cómo puede, señor juez? Usted que ha estudiado tanto No reconocer el llanto De dos que se quieren tanto Ante Dios y frente a usted